Desde Cataluña Vamos en verano lleno de alegría Llegando la calorcita, el tiempo de vacaciones Preparamos la maleta con un poquito de ropa y todas las ilusiones Desde Cataluña hasta Andalucía Vamos en verano lleno de alegría Desde Cataluña hasta Andalucía Vamos en verano lleno de alegría Una vez llegas al pueblo, te reúnes con la familia Visita a los amigos y te toma una copa recorriendo los caminos Desde Cataluña hasta Andalucía Vamos en verano lleno de alegría Desde Cataluña hasta Andalucía Vamos en verano lleno de alegría De regreso A la tierra de acogida Es la hora del regreso Con la mente entristecida Con toito los recuerdos Cataluña hasta Andalucía Desde Cataluña hasta Andalucía Vamos en verano lleno de alegría Desde Cataluña hasta Andalucía Vamos en verano lleno de alegría Desde Cataluña hasta Andalucía Desde Cataluña hasta Andalucía Vamos en verano lleno de alegría Desde Cataluña hasta Andalucía Vamos en verano lleno de alegría Llenos de alegría Y vamos en verano lleno de alegría Y vamos en verano lleno de alegría Desde Cataluña hasta Andalucía Vamos en verano lleno de alegría Desde Cataluña hasta Andalucía